¿Cuál es el estatus de la vacuna patria en estos momentos? No tenemos información, se está investigando. Le vamos a pedir a la directora del Conacyt que nos informe, a ver si lo hacemos el martes próximo, que ella venga y que nos informe cómo va la investigación. Sabemos que va bien, que vamos a tener también esa vacuna mexicana que va a llamarse patria.